hola 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 qué tal cómo estás hermanito hermanita una vez más bienvenido aquí a tu casa a tu canal Rafael Tarsevilla por supuesto yo soy Rafael y me muestro más que encantado de poder compartir este tiempo con todos vosotros una vez más repito aquí en tu casa tenemos un nuevo vídeo de carácter interactivo generalizado pues para poder saber si te olvidas de esa persona especial para ti si si te olvidas de esa persona que estás en una relación actualmente con él o con ella o estáis distanciados habéis terminado habéis vuelto a conversar después de un tiempo pero no no sabes si es lo mejor para ti si no es lo mejor que lo que debes de hacer pues para eso vamos a hacer este vídeo pues para poder darte todos los consejos y toda la ayuda necesaria a ayudarte a tomar una decisión bueno tenemos estas tres fantásticas barajas de tarot vamos a coger tres cartas por cada opción así que vamos a dejarte unos segunditos aunque puedes elegir cuál de estas tres es lo mejor para ti bueno vamos siempre de izquierda hacia derecha con lo cual esta sería la primera lectura esta sería la primera lectura vamos a ver si te olvidas de esta persona te olvidas de esta persona bueno vamos a ver si te vas a olvidar de esta persona especial para ti sé lo mejor para ti sé lo que mejor te conviene vamos a poder verlo aquí inmediatamente bueno una dos y tres bueno aquí nos hablan de una es una lectura un poquito particular porque porque esta lectura nos habla de una relación con un hombre o con una mujer realmente especial no es que tú lo sintieras así sino que tu intuición te decía efectivamente que aquí había una conexión especial con esta persona nos hablan de una conexión de una vida anterior a lo mejor ahora por eso te das cuenta o a lo mejor ahora por eso comprendes este lazo que te une con este hombre con esta mujer después de tanto tiempo lleváis un mes separado una semana un año tres años y sigues pensando en esta persona porque hemos visto ya porque porque significaba mucho el poder nuevamente encontrarlo a él o a ella para poder nuevamente iniciar una relación una relación necesaria hay mucha gente que no lo entiende pero porque vuelvo a encontrar este hombre esta mujer y por qué me vuelve a salir todo mal bueno a lo mejor a lo mejor es que estaba así destinado pero normalmente uno tiene el poder de resolver las cosas que han sucedido anteriormente en vidas anteriores siempre bueno aquello de vosotros que podáis seguir que me sigáis de forma habitual o normal ya sabéis que doy muchos consejos como por ejemplo son las llamas metafísicas la violeta para poder transmutar toda energía negativa a ver el uso de la llama violeta o de los decretos de metafísica de prosperidad de abundancia o sobre el amor es precisamente para que todo lo bueno entre a tu vida y todo lo que no es bueno se resuelva no significa que se asa se haga cualquier se utilice esta energía para poder atraer a alguien y para poder retener a alguien aquí me están diciendo que no es lo más positivo para ti que lo más positivo para ti es olvidar a esta persona esta es la forma de vida que tú quieres llevar es así como tú quieres continuar lamentándote por una persona que no está contigo porque esta persona no quiere estar conmigo porque esta persona no me llama como yo lo amo a él o a ella esta persona porque no se da cuenta es así como quiere estar constantemente lamentándote constantemente sufriendo por alguien que no está contigo que debería de estar contigo ojo si lo digo debería de estar contigo pero debería de estar contigo por diferentes razones o para poder continuar la relación o para por fin como nos indica aquí esta maravillosa carta para poder equilibrar vuestras vidas vuestra relación si la relación no puede continuar que mejor que mejor que acabase bien por las dos partes no te parece no sería eso lo ideal llegar a comprender comprender abrir quitar esa venda que tenemos sobre los ojos y mira ahora comprendo que mi vida no pasa por estar con este hombre o con esta mujer llevamos un pasado en común no solamente en esta vida sino en vidas anteriores y no sería maravilloso si no podéis continuar dejar eso atrás llevarte bien con ese hombre con esa mujer eso es lo ideal y eso por eso volvéis constantemente a estar el uno con el otro para ver si por fin se puede superar esa situación vemos que ahora de momento va a ser bastante complicado que podáis tener no solamente una buena relación amorosa sino acabar bien acabar bien la relación y no porque tú no le quieras poner ganas o no tengas esa voluntad mira no se puede tener la relación pues mira acabamos de la mejor manera posible y ya y ya no solamente quitamos esa mala energía entre los otros entre nosotros dos sino que tú misma o tú mismo te abres en la oportunidad a poder vivir de una manera diferente porque cuando nosotros como bien sabrás mucho mejor que yo cuando logramos superar o arreglar un problema parece una tontería pero dejamos de tener un problema quiero decir con eso que si logras arreglar de la mejor manera posible un problema económico ya dejarás de tener un problema económico pero si logras superar o arreglar un problema sentimental dejarás de tener un problema sentimental con lo cual podrás mirar con mucha mejor voluntad con mucha más alegría con mucha más esperanza el futuro qué es lo que os pasa cuando vosotros hombres o mujeres da igual esto está hecho para todo el mundo termináis así una relación es súper negativo verdad como continuáis con vuestra vida de esta manera si lo vuelvo a ver me lo cargo tengo ganas de decirle todo lo que el daño que me ha hecho tengo ganas de decirle que me ha utilizado tengo ganas tengo ganas de decirle que me siento engañado o engañada verdad que normalmente normalmente las personas terminan así sus relaciones esto no es bueno para ti no debes de vivir durante más tiempo así tú te mereces todo lo bueno de la vida te mereces todo lo bueno que el universo te pueda ofrecer y estar realmente para ti lo puedes conseguir si centrándote en lo positivo el pensamiento positivo sentimiento positivo tengo a mi alma gemela realmente hay una alma gemela para mí sí la hay esta no es tu forma de vida con lágrimas con penas atado a una persona que no quiere vivir contigo que no te valora que no te quiere a que no a lo mejor muchos de vosotros lo que estáis es una relación tóxica y no lográis abrir los ojos cuando logréis abrir los ojos vuestra vida va a ser esta equilibrio paz armonía y por supuesto cada vez que se cierra una puerta se abren varias diferentes para que podamos ser felices como nos merecemos y como tú te mereces ser feliz pues lo mejor para ti es que pases página y olvides a esta persona es lo mejor para ti vamos ahora con la segunda lectura vamos con la segunda lectura si debes de olvidar a esa persona vamos a ver si debes de olvidar a esa persona vemos como la energía es un poquito intensa como diría el jedi en una guerra de las galaxias en una película la energía aquí es intensa bueno pues por diferentes cuestiones tú estás a lo mismo a lo mejor ahora mismo en una situación en una relación a distancia una relación oculta clandestina habéis vuelto os habéis separado o quieres volver con esta persona y nos hablan de una relación donde realmente ha habido problemas bastantes problemas dificultades discusiones a lo mejor a lo mejor incluso a lo mejor ha habido maltrato a lo mejor incluso ha habido maltrato psicológico a lo mejor a lo mejor incluso ha habido incluso maltrato físico aquí nos hablan de una relación que viene ya o que se estropeó hace mucho tiempo es verdad que esta relación se estropeó hace muchísimo tiempo pero es verdad también que esta relación se puede mejorar y esta relación se puede arreglar todo en la vida repito todo la vida tiene solución lo que ocurre que muchas veces la solución no es la que nosotros queremos verdad hermanito o hermanita tienes una persona que te ha hecho mucho daño que te ha sido infiel de bueno te ha hecho 300 cosas negativas y aún así tú quieres continuar con esa persona y quieres que las cartas te digan no no este es el hombre de tu vida o la mujer de tu vida bueno en este caso sí que vemos que aunque hayáis tenido bastantes discusiones porque los dos sois de sangre muy caliente los dos y los dos tenéis un carácter bastante fuerte y bastante intenso pero vemos aquí qué la carta a corto plazo nos indica que se puede producir un nuevo contacto entre vosotros dos y en que entre vosotros dos se puede producir un nuevo intento para poder arreglar a ver a ver a ver para poder primero hablar bueno si os da tiempo alguno de vosotros dos no va a nos va a dar tiempo sí que es verdad que como lo coja lo mato como lo coja le digo todo lo que tengo que decir cómo se atrevió a decirme eso cómo se atrevió a hacerme eso se pone en contacto contigo podemos quedar esta tarde si quedáis los dos o mirarse la cara venga ya está se acabó uno echáis encima del otro besos abrazos pasión fuera ropa verdad a muchos a cuántos de vosotros os ha pasado esto en cuanto la tenga delante en cuanto lo tenga delante le voy a decir lo más grande y si efectivamente cuando lo tiene adelante no da tiempo ni siquiera hablar bueno algunos de vosotros va a volver a pasar esto esto os hará tremendamente feliz y como vemos aquí a esta vais a sonreír vais a poder sonreír porque lo vais a pasar la verdad realmente bien muchos de vosotros de vosotras estáis pues confinados y no podéis salir a la calle eso hace de que la relación con esta persona pues haya sido incluso por momentos tormentosa algunos lleváis mucho tiempo sin poder veros por eso decía que tenéis muchos planes en la cabeza de yo le voy a decir yo le voy a contestar si me dice esto yo le responderé lo otro pero algunos ni siquiera le va a dar tiempo a tomaros el café alguno como no nos vente a mi casa y hablamos ya sabes lo que te espera ponte guapa o guapo ya sabes arréglate todo lo que puedas de arriba abajo porque en cuanto te abra la puerta ahora que está muy bien está muy bien si tu papá tomado es al dormitorio no os va a dar tiempo pero no todos los contactos van a ser así otras veces pues habrá de todo no se pondrá en contacto contigo parece que va a ser pronto no creo que tarde mucho un mes es un vídeo generalizada pero nos indican aproximadamente un mes de aquí a un mes cuando veas este vídeo se debe de poner en contacto contigo a lo mejor lo haces tú también porque aquí vemos que el contacto es mutuo en definitiva como puedes comprobar nos indican que todavía no te olvides esta persona porque aunque hayáis tenido un enfrentamiento bastante fuerte varios bastante fuertes también es verdad que parece que sois un poquito un poquito parece que eso es un poquito más o casi un poquito como que te gusta que te haga daño porque como después va a venir me va a pedir perdón y lo vamos a poder arreglar y nos vamos a poder quitar la ropa y yo le voy a poder enseñar lo que acabo de aprender en internet durante la cuarentena a que sí a que eso lo tienes planificado en tu mente claro cuando él vuelva y me pida perdón yo sé que lo va a hacer con romanticismo pero yo le voy a dar una sorpresa y le voy a enseñar lo que me enseñó mi amiga el otro día en whatsapp bueno eso va a ocurrir también pero no todos los encuentros van a ser así bueno pues aquí nos indican que esto inesperado también para muchos de vosotros o de vosotras que va a ser que él él o ella te llamen va a ser una sorpresa y sobre todo que te llame y que te diga mira quiero verte quiero verte para poder hablar contigo resulta que hemos estropeado la relación nos hemos enfrentado el uno al otro pero yo es cuestión de tiempo que pudiera volver a veros es cuestión de tiempo que podáis volver a veros y podéis volver a contactar para no solamente tener intimidad o tener esta pasión te echaba de menos cariño cuánto te echado de menos no 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 realmente para poder comenzar de nuevo es una grandísima alegría que esa persona que por una parte no odiar odiar no porque eso es algo muy fuerte pero que te encuentras un resentido resentida con esa persona pero después por debajo lo que quieres es que él o ella se manifieste y se ponga en contacto contigo tú quieres darle dos buenas tortas vale pero después lo que quieres es lo que quieres es llevarte bien con él o con ella y que por supuesto a él o a ella le ocurran exactamente lo mismo contigo es lo que vemos aquí parece que gracias a dios siempre hay segundas o terceras oportunidades o cuartas o quintas y vosotros en líneas generales hoy es una de esas personas afortunadas vais a deponer de una nueva oportunidad para poder arreglar vuestra situación ahora parece que entráis en una etapa diferente de prosperidad dentro de la pareja y fuera de la pareja tanto por tu parte como por la parte de tu persona especial pues parece que van a venir buenas oportunidades económicas es verdad hermanito o hermanita que vas a tener que esforzarte mucho yo de momento no veo de momento no veo aquí que vayas a echar un boleto y te vaya a tocar la lotería de momento no lo veo pero que sí que vas a tener que esforzarte muchísimo y como se suele decir vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente y a tu persona especial le va a ocurrir lo mismo pero pero dos personas de sangre tan caliente con dos con caracteres tan fuertes un poquito parecidos debes de tener un buen destino en común repito no solamente de momento no debes de olvidarte de esa persona sino que parece que vais a poder volver a hablar y por y la tercera cosa es que no solamente vais a poder volver a hablar sino que vais a poder estar juntos de nuevo esto yo normalmente no lo digo así porque no me gusta darle esperanza a la gente pero esta segunda lección también nos hablan de personas que llevan mucho tiempo separados incluso más de un año normalmente como sabéis no no lo suelo decir pero esta sí es una lección de personas que incluso lleváis años separados tú has tenido tus parejas él o ella también han tenido las suyas no ha ido bien y después de un tiempo un tiempo prolongado pues llega la decisión yo la voy a llamar a ver qué es lo que pasado o me tira el zapato a la cabeza o me dice de qué dar y mira sorpresa que nos da la vida pues esto parece que también está pendiente para vosotros que os llevéis una sorpresa una gran sorpresa y mira tú por dónde comenzar una relación para sorpresa valga la redundancia de muchísimas y tantas personas sabes lo que va a ser para ti sentarte en la terracita de un bar o de un restaurante donde la gente os conozca sentar a los dos comer agarrados de la mano la sorpresa que se va a llevar más de uno y más de una han vuelto no me puedo creer que han vuelto vais a estar en los grupos de whatsapp vais a formar parte de las conversaciones de muchísima gente durante mucho mucho tiempo pero bueno está para vosotros una segunda oportunidad y que podáis vivir la vida de forma honrada armoniosa y amorosa vamos con la tercera y última lectura con este tarot que tanto os gusta a muchas de vosotras a muchas de vosotras vamos a ver si debes de olvidarte de esa persona debes de olvidarte de esa persona debes de olvidarte de esa persona dios mío de mi vida y de mi corazón pues mira puedes irte a china a vivir no a china no no te vayas a china a vivir no te puedes ir a australia vale que está a lo mejor en la otra parte del mundo bueno sé que hay gente de australia que me siguen así que a la gente de australia que está viendo este vídeo le digo que te puedes ir a la argentina o a españa a vivir que está a la otra parte del mundo te puedes ir da igual donde vivas a la otra parte del mundo este lazo no lo separa nadie porque este lazo que os une lo ha creado dios tenéis un enlace cármico para poder seguir cada vez que vengáis aquí poder encontrarlos el uno al otro en principio te digo que ni ni se te ocurra bueno no vas a poder olvidar esta persona aunque emprendáis vidas diferentes no vas a poder olvidar a este hombre o a esta mujer y a él o a ella le va a ocurrir exactamente lo mismo no va a poder olvidarte ya se puede acostar ya puede tener relaciones con 500 personas como tú nadie me lo digo totalmente en serio además mientras más tiempo paséis separados esto te va a pasar a ti también mientras más tiempo paséis separados con más personas esté él o ella mientras más personas conozca y tenga intimidad mayor va a ser el vínculo contigo mayor mientras más pase el tiempo mayor va a ser el vínculo contigo hasta que llegue un momento si no volvéis a conectar que también puede dar porque esto es un no es un vídeo personal es generalizado llegará un momento te acordarás te acordarás llegará un momento que esa persona se ponga en contacto contigo y te diga que ha estado perdiendo el tiempo puede que para muchos de ellos sea tarde porque tú a lo mejor ya has re ha hecho ha hecho tu vida con una persona diferente y resiste tu vida con una persona diferente pero bueno así que en principio por mucho que lo intentes no vas a poder olvidar a este hombre o esta mujer a él o ella le va a ocurrir exactamente lo mismo ese sentimiento de familiaridad que tú tenías cuando lo conociste cuando empezaste a tener la relación cuando empezaste a tener intimidad aquello de vosotros que hayáis podido tener intimidad esto es muy familiar me da la sensación podría ser mi alma gemela podría pues prácticamente si una relación kármica si una relación por destino también o sea esta persona estaba destinada desde que nació no antes de nacer a entrar a tu vida y a ti te pasaba exactamente igual con él o con ella vemos un vínculo muy fuerte muy poderoso que en muchos casos nos indica que incluso ha habido una relación formal ha habido un matrimonio bueno y la duda pero vale rafael pero a él le pasa lo mismo vemos aquí que sí vemos que aquí que sí que a él o a ella le pasan exactamente lo mismo constantemente están dando vueltas a la cabeza la voy a llamar la llamaré hoy la voy a llamar no ya el mes que viene si no me sale bien esta relación pues ya sé que ella está ahí porque yo voy a comprender que si no soy feliz en el amor es porque tengo que serlo con ella todo ese tipo de pensamiento lo tiene la otra persona pero todo ese tipo de pensamiento lo tiene la otra persona desde que se separó de ti desde que no te volvió a llamar o desde incluso desde que te dejó también con el paso del tiempo muchas personas que no querían ver ni valorar a la persona que tenían a su lado quieras tú van a comprender desgraciadamente para ellos repito es un vídeo generalizado porque muchos de vosotros y de vosotras seguiréis por vuestro camino que se equivocaron se equivocaron lo siento pero tal como viene lo digo por una relación amorosa por una relación sexual pueden haber estropeado su vida si con lo cual esa intuición que tú tenías no 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 él o ella son mi persona especial estamos separados pero sé que él o ella es mi persona especial o mi alma gemela tu intuición ha estado acertada tenéis un vínculo súper fuerte ya ha explicado el vínculo y se arrepentirá de irse con esa mujer se arrepentirá de irse con ese hombre si lo harán lo hará muchos de ellos creen que incluso a día de hoy da igual si lleváis un mes separado un año tres cuatro cinco años separados o diez años separados o diez años separados este hombre esta mujer no te ha olvidado ni te va a olvidar y te ha olvidado ni te va a olvidar estoy dando este meeting estoy dando este meeting porque normalmente como vemos aquí es un vídeo generalizado pero normalmente vais a volver a encontraros aquí en esta vida debéis de volver a contactar debéis de volver a solucionar vuestros problemas que tengáis pendientes debéis de tener muchísima pasión entre vosotros dos y en el caso de que no hay ninguna tontería o haya os hayáis separado o incluso divorciado muchos de vosotros vais a volver a estar juntos y vais a volver a pensar bueno a volver a dar ese paso de volver a tener una unión sagrada vuestra unión es sagrada se firme un papel o no se firme un papel vuestra unión es sagrada y seguirá siendo sagrada en muchos casos es como el hijo que se va de casa y vuelve al tiempo pues sin dinero sin oportunidades y al sitio donde sabe que va a ser amado y bien recibido eso es lo que os ocurre a vosotros dos podéis estar separados durante muchísimo tiempo pero por destino volveréis a encontraros en otra vida eso tenlo por seguro y aquí en esta muchos de vosotros volveréis a contactar y a seguir una relación con esta persona tan especial que ya sabes por qué es tan especial él o ella en muchos casos se muestran también muy seguros repito como el hijo que se va de casa bueno yo me voy ahora me acuesto con dos o tres y después vuelvo con ella repito no es un vídeo personal es generalizado algunos se van a estrellar algunos se van a estrellar está muy convencido de que tú lo vas a esperar siempre pero en esta lectura generalizada te tengo que decir lo que sale aquí que vuestro vínculo es sagrado y va a continuar eso si vuelva o no vuelva va a continuar y que tú no lo vas a poder olvidar nunca estés con 10 personas estés con 15 o te vayas a otro continente no lo vas a poder olvidar nunca porque vuestro vínculo es sagrado es muy fuerte y seguirá siendo igual de fuerte cuando tengas 80 años y él tenga 80 o 90 o la edad que sea va a seguir siendo igual de fuerte entonces a partir de ahí si vais a poder volver o no a hacer un vídeo generalizado ya ha dado la respuesta pero para todos vosotros para todos vosotros lo primero que he dicho es totalmente cierto vuelva o no vuelva no vas a poder olvidarlo nunca porque vuestra unión es sagrada y para siempre bueno pues aquí tenéis este nuevo vídeo interactivo generalizado si te ha gustado déjame un like un comentario únete al canal ahí abajo está el botoncito o puedes suscribirte al canal suscribiros somos muchos seremos mucho más hasta el canal en este canal y si quieres una consulta personal privada ahí debajo te dejo la edición de correo para poder contactar conmigo un abrazo muy fuerte para ti hasta pronto